Continuando con el manejo de traspasos entre sucursales disponible con la funcionalidad del administrador de sucursales, en este podcast técnico explicaremos cómo elaborar las solicitudes de artículos que realiza una sucursal para que les sean surtidas vía un traspaso entre sucursales. ¡Acompáñanos! Ya terminada la configuración necesaria, estamos listos para realizar traspasos entre sucursales. El ciclo de traspasos inicia en la carpeta Solicitudes de sucursales. Aquí podemos configurar los documentos que deseamos consultar de la sucursal que solicita mercancía y de la sucursal a quien solicitan la mercancía. Estas opciones también están disponibles en el menú contextual, dando clic derecho en el botón del mouse. Adicionalmente, podemos seleccionar el almacén de la vista de la sucursal destino. Esta configuración, en conjunto con la opción de actualizar la vista cada cierto tiempo indicada en las preferencias de la empresa, permitirá monitorear de manera constante y en tiempo real el avance y puntos de control de las solicitudes o traspasos que se están realizando. Como ejemplo, la sucursal de independencia solicitará un traspaso de mercancía a matriz. Si el usuario que elabora las solicitudes está autorizado a operar varias sucursales, deberá primero asignar la sucursal de la operación. Damos clic en nuevo para comenzar a capturar la solicitud. De forma automática, el sistema asigna la sucursal que solicita le surtan artículos desde otra sucursal, de acuerdo a la sucursal asignada para la operación. Si la sucursal solicitante cuenta con más de un almacén, seleccionamos el que recibirá y dará entrada a los artículos cuando éstos sean surtidos. El sistema lo asignará de forma automática cuando la sucursal cuente con un solo almacén. En Solicitar A indicamos la sucursal que normalmente surte las solicitudes, como puede ser un centro de distribución o matriz. También se puede seleccionar de manera específica la sucursal que desea surta la solicitud. Este dato se deja en blanco si la solicitud que surtirá se determinará al momento de elaborar el traspaso entre sucursales de dicha solicitud. Enseguida, indicamos la fecha de la solicitud y opcionalmente podemos escribir una descripción, nota o referencia para identificar el documento. Existen varias formas de registrar la mercancía en la solicitud. Una es registrando manualmente los artículos. Indicamos los artículos por clave o nombre. Y enseguida, la cantidad a solicitar. Es importante mencionar que para agilizar la captura, la cantidad se puede indicar en base a la unidad de compra, por medio del menú contextual o utilizando las teclas CTRL-U. También, desde este menú, podemos aumentar y disminuir las unidades. O bien, utilizar las teclas CTRL-MAS o CTRL-MENOS. Si manejamos claves de empaque en los artículos, podemos utilizarlos en la captura. Podemos concentrar las partidas por artículo cuando estos se registran varias veces, usando la opción Concentrar partidas, que se localiza en menú Herramientas o bien utilizando la tecla CTRL-F5. En el menú Herramientas de la solicitud, se cuenta con otras opciones de captura, las cuales facilitan el registro de artículos evitando errores de captura. Una de ellas es Importar artículos de acuerdo a los niveles de inventario. Este proceso registra en el documento una sugerencia de los artículos a reabastecer de acuerdo a las existencias y puntos de reorden. Esto se puede hacer por todos los artículos, por una línea, un grupo, un clasificador o un artículo en específico. Al dar clic en Aceptar, se insertarán al documento todos los artículos de acuerdo al filtro seleccionado. Para importar los artículos de acuerdo a los niveles de inventario, se toma en cuenta los siguientes puntos. Las unidades sugeridas se calculan restándolo disponible del máximo o punto de reorden según el nivel de inventario deseado. Las unidades disponibles resultan de descontar las unidades comprometidas de la existencia actual. También se toman en cuenta las unidades por recibir de las órdenes de compra en el sistema de compras, así como las unidades por surtir de los pedidos registrados en el sistema de ventas. Los artículos que no tengan registrados sus puntos de reorden no se toman en la sugerencia de artículos a reabastecer. Los artículos que están dados de baja no se toman en la sugerencia de artículos a reabastecer. Otra de las opciones es en base a una sugerencia de los artículos a reabastecer de acuerdo a las ventas de un periodo en específico, indicamos el periodo a tomar en cuenta para las ventas y los artículos a considerar de acuerdo a los filtros deseados. Damos clic en Aceptar y como podemos ver, se insertaron los artículos de acuerdo a las opciones seleccionadas. Por último, podemos importar desde un archivo de texto. Para este tipo de importación, es necesario crearlo primero, indicando los siguientes datos. Clave del artículo y cantidad, estos datos separados por comas. Indicamos la ubicación del archivo y enseguida seleccionamos la acción que deseamos realizar al importar. La opción Acumular las unidades acumulará las unidades de los artículos que vienen en el archivo de texto a las unidades del artículo ya registrado en el documento. La opción Reemplazar las unidades reemplazará las unidades del archivo de texto a las unidades de los artículos que ya están registrados en el documento. Si en el archivo de texto viene un artículo que no existe en el documento, éste se agregará. Damos clic en Importar y al terminar el proceso, el sistema nos informará si la importación terminó correctamente y el detalle de los artículos que fueron registrados al documento. También se cuenta con la opción de reiniciar la solicitud de la sucursal. Esta opción elimina del documento todos los artículos capturados. Una vez capturados todos los artículos, guardamos la solicitud. Al registrarse, su estatus es pendiente, indicando que está lista para crear el traspaso correspondiente. Como podemos ver, ahora en el documento se agrega el campo Surtidas para mostrar el número de unidades surtidas en la unidad de medida del artículo. Las unidades solicitadas aparecen en rojo. Esto indica que las unidades están pendientes de surtir. Es importante mencionar que una solicitud de mercancía no hace ninguna afectación en el inventario de ningún almacén. En la pestaña Documentos relacionados, podremos consultar Los documentos de traspasos que surtieron la solicitud. Revisar el folio, la fecha y su estatus. También podemos abrir el documento deseado y consultar los artículos surtidos. Desde este documento, también es posible realizar el documento de traspaso. Si por algún motivo una solicitud pendiente ya no va a ser surtida, esta se puede cerrar, para no afectar la información de los reportes generados. La acción Cerrar desde el documento se localiza en el menú Edición, Opción Cerrar, o bien, desde la barra de herramientas en el ícono Cerrar. También, es posible cerrar el documento desde el visor de solicitudes, dando clic en el menú Edición, Opción Cerrar. También, desde la barra de herramientas en el ícono Cerrar, o desde el menú Contextual, Opción Cerrar. Damos clic en Sí para cerrar el documento. Y su estatus cambia a Cerrada. También, es posible reabrir una solicitud ya cerrada para indicarle al sistema que las unidades no surtidas quedan nuevamente pendientes de surtir. La acción Reabrir se localiza en las mismas opciones antes mencionadas para la acción Cerrar. Damos clic en Sí para reabrir la solicitud. Ahora su estatus cambia nuevamente a Pendiente. Una vez que la sucursal de independencia generó la solicitud de traspaso, el siguiente paso es que Matriz tome la solicitud, revise la disponibilidad de los artículos y elabore un traspaso entre sucursales. Por lo tanto, en Matriz, el usuario encargado podrá revisar las solicitudes asignadas a Matriz provenientes de las diferentes sucursales. Como podemos ver, la sucursal asignada para la operación ahora es Matriz y también se muestra el usuario encargado para operarla. Gracias por acompañarnos. No olvides ver el podcast Generación de traspasos entre sucursales para conocer el manejo completo. ¡Hasta pronto!